Hola que tal, les habla Poleiva en este video número 4 quiero hablarles un poco de los beneficios de abrirse una cuenta real con el brokerista Forex desde mi link de socio EBHO el primer paso que tienen que hacer si quieren pertenecer a este chat selecto de Facebook le coloco señales, recomendaciones, análisis, doy clases de Forex es muy simple, lo que tienen que realizar es ingresar con el link que está debajo de los videos que yo tengo, copias el link o de las enter, no, si no carga, dale a las dos enter y vas a colocar el código de socio EBHO, es muy importante que lo coloques tal como está en mayúscula, te vas a la página de Forex, te va a llevar a la página principal que es esta siguiente, colocas en español acá está, bueno, apreciando el Dakar 2015, acá que estuvo estuvo acá en Perú también vas a ingresar a esta página, te vas a la opción de abrir cuenta real una vez que lo hagas, vas a llegar a ese nivel 1, nivel 2 donde colocas tus datos y en el nivel 3 tipo de cuenta colocas tu contraseña el estándar UK1 de 100 en dólares y vas a colocar el código de afiliado EBHO ese es mi código de socio que yo tengo con ese código vas a poder pertenecer a mi lista de clientes una vez que tienes la cuenta real se te envían todos tus códigos de acceso a tu correo electrónico número de cuenta y la contraseña que colocas acá mismo, ¿no? y con ello en la página principal ingresas a la login del cliente login y justamente de acá ingresas y vas a poder operar, ¿no? tener tu cuenta y desde adentro del área privada el área virtual hacer los depósitos por tarjeta de crédito por transferencia por mano electrónica por diferentes medios Instaforex también tiene tarjetas de crédito que puedes solicitar una vez que ya tienes eso lo que vas a hacer es pedir tu número de cuenta me la envías para verificar que estés en mi lista de clientes y puedas pertenecer al chat de Facebook todo el chat que estás viendo acá entonces en el chat como le he vuelto a decir coloco análisis, recomendaciones coloco lo que yo veo en el mercado en el euro dólar libra dólar libra yen el oro te voy a apoyar te voy a ayudar voy a evitar como le he dicho en los otros videos que pierdas voy a ayudarte para que obtengas ganancias según mi punto de vista según mis recomendaciones como yo soy un trader que opero todos los días en sesión americana mayormente raras veces en la europea pero siempre coloco todo lo que estás viendo en los videos todo suena información acá tengo los clientes con los que estoy asesorando bueno los que tienen cuentas reales con Instaforex tienen 100 dólares 500 hay 1000 5000 dólares ahí que están invirtiendo algunos entonces yo les ayudo les apoyo tanto de darles mi mano darles mi experiencia para que obviamente puedan ganar darles la claridad en los que es más seguro y no es lo que están viendo acá los que tienen cuentas reales pero también un servicio adicional que doy es una sala de chat bueno lamentablemente son tres personas pero puedes ingresar si estás en ese momento en la mañana a veces hago dos grupos acá coloco clases de Forex clases que se han finalizado anteriormente inversiones de marzo puedes ver las clases que estoy dando en marzo a los clientes parte de abrir que no pude dar porque estoy en vacaciones pero todas las clases que estoy dando en mayo también doy mis asesorías es un servicio extra que capaz en otro lugar te cobraría 50 dólares 100 dólares pero yo lo hago a manera de también ayudar a mis clientes a los nuevos a los que tienen capaz un mes, dos meses a los intermedios de un año a los avanzados de dos años a la gente que sabe les explico qué es lo que yo pero, cómo pero en base a mi experiencia ya de nueve años en Forex les voy explicando y dando todas las pautas concernientes al mercado de inversiones con los cuales obviamente vas a poder ganar vas a poder tener mejores rentabilidades vas a poder tener mejores proyecciones y qué mejor que en una sala online como esta que es de Cisco WebEx en la sala online yo puedo pintar mi pantalla puedo rayar tú puedes en mi pantalla en vivo y en directo lo que está sucediendo no hay ningún tipo de problema es el servicio que doy a mis clientes que tienen cuentas reales con el broker insta Forex este servicio a veces lo doy una vez a la semana dos tres lo que puede trato de apoyarte de darte la mano es mi servicio adicional me conviene que ganes que siempre tu cuenta se mantenga en Forex y que obtengas ganancias de ganas tú ganas yo y como vuelvo a decir este es el servicio de la sala de chat todas las clases que doy acá la puedo crear en cualquier momento solamente que bueno como es gratuita puedo entrar solo a otras personas ya pagadas ingresan obviamente mayor número de personas igual como vuelvo a decir lo que yo veo en el mercado mi visión del mercado si tú me erices vuelvo a decirlo por acá que quieres comprar yo te diría que no compres que tengas cuidado que se te puede rebotar el promedio de 21 no compres y bueno se te rebota y pierdes son mis recomendaciones si me sigues la corriente y tomas en cuenta lo que yo sé te vas a evitar muchas pérdidas capaz me dices oye Poli que opinas yo veo que ha subido mucho te digo no, no vendas porque porque el precio sigue subiendo en un día el precio se mantiene en alza para que caiga tienen que haber velas de caída en días o haber alcanzado uno, dos, tres días o tener patrones artísticos de uno, dos techos para que pueda caer lo típico tiene que no vendas capaz si vendes si colocas un stop loss puedes perder es lo más probable porque el precio no siempre va a bajar como estás viendo ¿por qué? porque siga el sistema y mientras se mantenga en alza puede seguir subiendo Paz tú me dices y vuelvo a decir no oye Pol voy a vender por acá en este rebote te diría que no lo hagas ¿por qué? porque el precio tiene velas verdes en H4 y las velas verdes es porque ha hecho un piso hay un jarán y puede seguir subiendo en alza no hay indicativo en H4 de que suba pero tú me dices no, pero mi método me dice que venda porque puede caer 50 ah bueno es tu método tú quieres vender y después te salen mal las cosas tónganse yo lo que te diría no vendas porque hay pisos en H4 y en H1 y yo te recomendaría vender si me haces caso en base a lo que yo conozco excelente si tú me dices oye Pol capaz venda por acá te diría que no lo hagas porque la M de 21 está por abajo está en tendencia y lo más probable es que obviamente suba si quieres vender la M de 21 la línea blanca tendrá que estar encima tú me dices Pol vendo aquí yo te diría excelente vende porque hay dos techos el patrón chartístico la primera está por encima y lo más probable es que se empiece a caer y porque en H4 y ven las rojas y los rojos en H4 marca que las siguientes cuatro horas se puede seguir bajando pero te diría que estamos bien es lo más probable que siga bajando y si haces eso obviamente te va a ir bien y vas a estar ganando 40 o 50 pips eso es lo que yo utilizo y te respondo rápido no me demoro yo no necesito minutos horas de horas de estar pensando y analizando yo hago mi experiencia soy muy rápido con las gráficas tengo como he dicho 9 años conozco el mercado de derecha e izquierda hago mis análisis en cuestiones segundos, minutos y te respondo la brevedad posible si tengo 20 personas que me preguntan yo les respondo les doy mi visión del euro pienso que puede caer y subir y en base eso me puedes preguntar eso es lo que yo ofrezco igual si deseas pertenecer ya sabes cómo abrirte la cuenta con el código IBHO o cualquier consulta me llamas al correo perdón al teléfono me escribes un correo por el Facebook todo el link de mi Facebook también está y ahí lo puedes encontrar igual si deseas una asesoría de Forex recuerda cuestan 500 dólares son 12 horas online o 12 horas en Starbucks donde te voy a enseñar a operar en base a velas japonesas como noticias fundamentales bueno amigos eso es todo muchas gracias por su tiempo estoy para servirles hasta luego un saludo un saludo